Estamos en las puertas del grupo 500 de Villanueva Guaymallén. Durante la noche, delincuentes asaltaron un colectivo, golpearon incluso al chofer del mismo y se llevaron pertenencias de los pasajeros. En esta oportunidad el compañero iba trabajando con gente arriba, 15 o 20 pasajeros, y subió un individuo con un arma de fuego y asaltó arriba del micro, tiró un tiro, le pegó a una pasajera, le cortaron el brazo a un pasajero y se fueron a la fuga. Le cortaron, le hicieron una herida, digo, con arma blanca a la pasajera. Sí, le hicieron un corte con arma blanca en el brazo. ¿Y el tiro hacia dónde fue dirigido? ¿Hacia arriba, hacia el techo del colectivo? El tiro, la persona este lo tira del escalón ya yéndose, ya habiendo asaltado, ya había sustraído todas las pertenencias. ¿Qué se llevó? Y se llevó el documento, carné, billetera. También tengo entendido que también los pasajeros sufrieron, porque eran dos, los que estaban arriba del colectivo, mientras uno apuntaba al chofer, el otro iba sustraendo las cosas del pasajero. Esta problemática no data ahora, la inseguridad que tenemos en el transporte ya data de mucho tiempo. Tenemos bastantes denuncias hechas, la policía ha colaborado en lo que puede, pero no estamos solucionando nada. No se está tomando en cuenta, en realidad, como tiene que ser la problemática de la inseguridad. Nosotros tenemos problemas en casi todos los recorridos. No tenemos un lugar específico. ¿Por ejemplo, en qué zonas? Mirá, hoy en día, por donde se ande, nosotros tenemos Pedro Molina, tenemos Colonia, Colonia Molina, hay lugares, Puente Hierro, hay lugares que son más que otros. Inclusive, compañeros de otra empresa también sufren lo mismo que nosotros. Ya hace dos o tres semanas, venimos con tres, cuatro robos. El anterior fue la semana pasada, donde te suben en el centro, plazoleta Bermejo, pasan Colonia, no sube la policía, porque hay un puesto de control donde cuando la policía puede subir, sube, y cuando no, no te sube, y ven si no suben. Te hacen, o sea, te roban a los pasajeros, a los choferes. ¿Generamente actúan en grupo? Sí, entre dos, tres, cuatro. La semana pasada iba subiendo, justo venía el colectivo con la policía arriba. Cuatro se quedaron abajo y el que subió, como que titubeó, viste, y a él se lo agarraron, bueno, sube, qué sé yo, lo requisan arriba del micro y varía con un arma, con una 9 milímetro, creo que es. Lo detienen, a los dos días estaba afuera. Entonces, yo quiero verlo.